Estos son los ingredientes para el arroz. Aquí está. Todo esto. Y tenemos esta belleza que está cruda. Solamente la remojamos y le colocamos este aderezo que está aquí. Salsa de soya, jengibre y ajo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a saltearlo todo. Ya luego les muestro la siguiente parte, ¿ok?